entonces vamos a iniciar, lo primero que dice allí es que les voy a explicar cómo se crean los módulos es decir, nosotros debemos crear un nuevo proyecto yo voy a ingresar a mi carpeta de Angular y ustedes son Web Programming Grupo 1 listo, allí que tengo, alarm, my Angular app y ahora voy a decirle, hey, ng, ng new ng new, voy a crear, esta mañana creamos una de store app una tienda, una aplicación para una tienda y ya está, listo vamos a decirle allí que la empiece a crear nos pregunta que si vamos a utilizar el Angular Routing ahora, sí listo vamos a hacerlo y CSS ok ahí empieza a crearse empieza a crear todos los archivos que se necesitan esperemos esperemos y esperemos bueno miércoles voy a Colombia 4 de la tarde sería bueno un parcial el miércoles a las 4 no, pero ahora no hay clase esperemos esperemos a ver que se termina de crear otra ABS otra apertura otra apertura aquí no hay las cosas hostigando si es posible va a ser me haré algo en cumbres por ejemplo que te quedas aquí es así que no necesitas las cosas nariz que está no necesitas ok ok, listo acá ya se ha creado voy a ingresar a ella a la store app y lo primero que voy a hacer es algo que ya les expliqué a ustedes simplemente npm install materialize css arroba nex menos menos save recuerdan para que es el menos menos save vamos a tenerlo ahí y mientras tanto voy a ir abriendo el proyecto vale entonces acá vamos a decirle si es un grupo 1 store app ok acá estamos acá estamos listo acá ya tenemos toda la información que es lo primero que tenemos que hacer entonces ir al angular json y simplemente agregar las líneas que nos corresponden de node modules slash materialize css slash dist slash css slash materialize punto css si esto lo recuerdan acá simplemente vamos a hacer lo mismo pero apuntando al archivo jss dentro de la carpeta jss ok entonces nos podemos ir acá a materialize dentro de materialize voy a ir a los iconos a los iconos para traer la última referencia ok ok listo y entonces acá lo que hicimos fue traer al source al index y pegar acá el enlace a los iconos cierto ya estamos ahí listos para utilizar materialize eso es lo que ya habíamos visto ahora resulta que nosotros acá en la template estamos llamando al approot si quien es ese approot dentro de app tenemos esto acá si el app component listo vamos a quitar todo esto y solamente vamos a dejar el router outlet y ahora les voy a explicar que es ese router outlet porque hasta el momento no había aparecido cierto nada ese apareció porque le activamos el el routing de angular listo él ya se está preparando para lo que vamos a trabajar listo entonces que es lo primero lo primero que vamos a hacer vamos a crear vamos a crear unos componentes nosotros hasta el momento le hubiéramos dicho acá simplemente hey tráigame un nav un nav bar de materialize y péguemelo ahí y también el footer y péguemelo debajo cierto eso era lo que estábamos haciendo yo ahora lo quiero separar y tener como tal un componente header y un componente footer si entonces que voy a hacer pues voy a crear esos componentes entonces como hago para generar componentes le digo generate 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 and you generate component si un component dentro de una carpeta que se llame template si y cual voy a crear un header ¿me siguen ahí? ok un header ahí se está creando y vamos a crear también un footer y ya les muestro como es que eso funciona un footer listo entonces yo voy a ir ahora a la carta acá a los componentes y voy a traer el navbar ¿para qué? para incorporarlo ¿dónde será? en el header entonces yo ya voy a mi código y simplemente busco busco en el app fíjense que acá encuentro ¿qué? una carpeta llamada template y dentro tengo footer y header es decir dos componentes que me van a servir para esas funcionalidades entonces voy al html del header y le digo que se reemplace por el header y voy entonces al footer traigo el código ya ustedes lo pueden personalizar como quieran y simplemente voy al componente de footer y ya está ¿sí? ahora estoy seguro que estos componentes uno se llama app footer y el otro se llama app header ¿dónde es que puedo ver eso? acá en el header component o en el footer component mírenlo acá el select ¿sí? entonces yo ya con esto me puedo ir al app component decir acá a este app component y decirle hey antes del router outlet voy a poner un app header y luego voy a poner un app footer entonces ahora será que alguien me puede decir ¿qué será el router outlet? es el espacio donde se va a incorporar el componente al cual nosotros le apuntamos desde la url ah entonces ya salimos con una necesidad ahora les explica en el tablero necesitamos definir una url para cada componente ah bueno entonces cuando nosotros le dijimos routing yes entonces él de una vez supo que íbamos a empezar a trabajar con rutas por eso incorporó esta sección acá router outlet ya listo bueno ya vamos a ver qué pasa con eso acá yo voy a abrir un nuevo una nueva pestaña del terminal en una voy a ponerla a correr y en la otra voy a empezar a trabajar ahora porque puedo ir agregando archivos así él esté corriendo listo entonces yo le voy a decir acá ng serve menos o a ver esperemos que se que se compile les explicaba pues al otro grupo que acá en este proceso de compilación lo que hace el angular click es tomar todos los archivos type script y compilarlos y en esa compilación los transforma a código javascript que es lo que finalmente se va a publicar en un servidor listo entonces ese es el proceso como tal ustedes en un navegador o en un servidor nunca van a encontrar como tal un punto ts y ustedes encuentran un punto js como tal listo entonces fíjense acá acá ya encontramos nosotros algo si el nav y el footer pero en la mitad que hay nada porque será que no hay nada no hay nada si no hay nada entonces lo primero que debería yo encontrarme acá cuando entro al sistema un mensaje de bienvenida o alguna cosa cierto ok entonces vamos a crear un componente donde muestremos un mensaje de bienvenida ok bueno entonces como me paso a la otra pestaña como creo yo un componente o como lo voy a hacer acá pues yo acá puedo crear dijimos que íbamos a tener módulos que los módulos iban a tener componentes entonces como hago yo para generar un módulo como les escribí allá el código ng generate module y le voy a decir el nombre del módulo en este caso le voy a decir general un módulo general un módulo general al cual le voy a generar no dejémoslo sin el menos menos routing para explicarles una diferencia listo este es el único que va a quedar solo listo módulo general listo ahí le digo que me lo genere un módulo acá cuando lo creo de que se compone de dos archivos en este caso un solo archivo cuando es el menos menos routing que me define el módulo como tal listo pero yo a ese módulo le puedo agregar componentes entonces le voy a agregar un componente en el módulo general donde va a estar pues cosas generales pues le voy a agregar un componente un componente que se llame home como el home del del sistema listo entonces lo que voy a hacer es decirle ang generate component y como hago yo para definir un componente dentro de un módulo ya existente le pongo simplemente el nombre como se llamo general slash y ahí si el nombre del componente entonces en este caso voy a hacer home si ok aquí estamos aquí estamos y entonces si nos venimos al código si nos venimos al código justamente vamos a encontrar que vamos a tener un template una carpeta template pero al lado tenemos un módulo que se llama general mire que acá ya tiene un módulo un archivo de módulo si y dentro tiene un un componente que se llama home que contiene los cuatro archivos que con los que con los cuales hemos venido trabajando vale ok entonces en este home yo que voy a decir no voy a decir home works sino que voy a tener un mensaje de bienvenida welcome to store app ok y le vamos a decir class center vamos a ver si nos la toma listo será que si refresco la parte gráfica de una vez se viene para acá nos muestra el mensaje no lo ha mostrado por qué yo no le he dicho que me muestre el home cierto ok vale entonces como sería esto pues nosotros necesitamos revisar un archivo que se ha creado y no lo hemos visto cuando nosotros le dijimos routing yes él nos generó este archivo app routing module que tiene esto tiene un arreglo de rutas tiene un arreglo de rutas pero está vacío si entonces nosotros debemos trabajar sobre ese archivo si este archivo es general ojo que es el app todo lo que empiece con app es porque es de lo general del principal como tal si ahora nosotros necesitamos decirle acá que cuando tenga localhost simplemente que a quien me redireccione al home y si le dicen slash home que me lleve también al home es decir que predeterminadamente se me vaya al home ok listo entonces yo lo que voy a hacer acá es eso decirle hey yo voy a crear una nueva ruta ¿cómo creo una nueva ruta? una nueva ruta es por este estilo por este estilo por este estilo un objeto json entonces una de las propiedades es el path y le voy a decir cuando me escriban home ¿a dónde me va a llevar? me va a mostrar un component ¿y cuál component me va a mostrar? el general es un módulo el general es un módulo yo debo mostrar un componente ¿cuál component? acá vamos a declarar el home component ¿sí? entonces vemos esa necesidad de tenerlo acá pero ¿quién tiene ese home component? general general entonces acá en los imports del ng-módulo ¿sí? fíjense que acá es nuestro módulo ¿cierto? nuestro módulo principal en los imports ¿qué imports tengo? unos predeterminados pero resulta que yo necesito importar otro ¿cuál será? si necesito utilizar el general entonces necesito importar el general módulo entonces general general módulo y si ustedes se fijan voy a hacer ctrl-z ctrl-z fíjense en esta parte de acá arriba él me lo llena automáticamente ¿sí? lo voy a hacer general módulo fíjense arriba él automáticamente me agrega la referencia de ese módulo ¿quién? el visual studio code ¿listo? si están trabajando en otro pues posiblemente no lo hagan el sublime le tienen que instalar de pronto un plugin no sé listo entonces yo ya tengo este 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 general módulo ¿sí? cuando yo ya tengo ese general módulo será que entonces yo ya puedo acceder a al component resulta que un módulo predeterminadamente no expone al exterior sus componentes entonces yo tengo que ir allá y decirle a este general módulo que por favor me exponga me deje acceder desde el exterior a sus componentes entonces yo voy a ir y decirle hey general módulo fíjense acá tiene declarations y tiene imports pero no tiene exports entonces le voy a decir hey coma exports y voy a exportar algo fíjense que acá que tiene common módulo ng módulo pero también tiene home component entonces ¿a quién tengo que exponer? a home component ¿sí? entonces ahora sí ahora sí como ya puedo accederlo desde allá yo le puedo decir oiga el componente que va usted a acceder va a ser el home component y me hace un autoimport de todas maneras ¿listo? me van entendiendo esa secuencia ahora de todas maneras lo vamos a repetir unas dos o tres veces para que les vaya quedando claro esto bueno de forma general ¿sí? ¿qué pasó ahora? en el home component cuando creé el general yo no le dije menos menos routing ¿sí? por eso lo estoy agregando acá en el archivo de app routing en el general ¿sí? en el app routing ¿por qué? porque ustedes se imaginan manejar todas las rutas del sistema acá en este solo archivo se vuelve algo gigante ¿sí? si es un sistema bastante robusto ¿cuántas opciones tendrá? y darle mantenimiento a eso se vuelve a veces un poco complejo entonces ahora vamos a ver vamos a revisar unas cositas acá cómo creamos otros módulos y cómo enrutamos desde el mismo módulo y simplemente desde acá se llama ese enrutamiento sin tenerlo que traer directamente para ¿listo? ok entonces resulta que acá me están diciendo cuando le digan localhost 2.4200 slash home muéstrame este component pero entonces él predeterminadamente ¿qué carga? fíjense localhost slash 4200 él está diciendo slash qué vacío slash vacío si yo le hago slash home ¿sí? pero ¿por qué le dice? slash home entonces se supone que cuando esté vacío ¿a dónde me tiene que llevar? también allá entonces hay una forma de decirle oiga por favor otra ruta cuando el path venga vacío entonces por favor verifique que el patch match es decir que la comparación de la ruta sea o sea que el resultado sea full es decir que sea estrictamente vacío ¿por qué? porque existe otra opción de path match que es el prefix este lo que dice es lo que empiece por esto rediríjalo a alguna parte entonces cosa cosa 1 cosa 2 cosa 3 cosa 4 se van a ir allá pero si lo dejo vacío toda ruta va a empezar por vacío toda ruta va a empezar por vacío entonces todo me lo va a llevar hasta allá por eso en este caso es necesario decirle que sea full y cuando sea full igual a vacío le voy a decir que por favor me redirija a una ruta ahí si cuando hago redirecciones tengo que empezar por slash le digo slash home ah ok entonces vengamos a ver y fíjense acá le digo quitémoslo de ahí y me lleva a home directamente quito le digo y me lleva a home ok entendido ahí listo voy a parar acá este video